Hola, miren allá andan los coches de Doña Angelina, ¿eh? ¿Cómo andan esos bregados, eh? Ya se dieron su baño. Si no se van lejos, me muerde el perro. No me voy a dejar sin pedazos. Sin pedazos. ¿Sin pedazos? Oye, ¿qué dijo la Mercy? Me voy a dejar sin pedazos. Si me muerden, me va a quitar un pedazo. ¿Cómo lo ve eso? Sinceramente, muchachas, qué bonito es aquí. Miren cómo andan los coches en carrera, ¿eh? ¿Y están bien dados, papá? ¿No están muy secos los bregados? ¿O sí? ¿No, ah? No. Un poco. Ya se bajaron, ya se bajaron. ¿Ah, sí? Venían más gordos. Venían gorditos y bien blanquitos. Sí, bien paloquitos. Los lavaban allá donde los compramos. Sí, pues los lavan. Y aparte que están en un chiquero con cemento. Con un piso rústico. Aquí lógicamente van a andar así. Ahí lo dejamos adentro, pero una cagazón que hicieron. ¿Ah, adentro de la casa lo dejaron? Ajá. Pero solo ese. Y después, como ya vimos, le hicimos el corrala y ve. Le dejamos con pabellón porque el murciélago ya los chicos ya murciélagos. Ah, sí. ¿Molesta el murciélago a los coches? El murciélago les muerde las orejas. Ayer salimos, ahí se estaba moviendo, ven ese palo. Igual un palo, mira, ya ves. Se lo empezó a agarrotear y la madre agarroteó. Todavía se fue. El murciélago. Yo lo que sabía era que el sapo le chupa el culito a los pollitos. Eso era lo que yo sabía, pero el murciélago no. No sabían ustedes que el sapo le chupa el culito a los pollitos y se mueren. Los sapos. Ajá. No sé qué es bueno para la murciélago. Ay, este es el murciélago que acaba de correr. Ay, chucho. Le hago. Qué buena chucho. Si le hace a los coches de los merdiós, Charly. ¿Qué decís, doña Angelina? No sé qué es bueno para la murciélago porque me los está jodiendo mucho. El ajo. Ya le hice que el ajo. Lo machaque bien y los bañé. Pero siempre me los jode la murciélago. Acuérdalo un poquito. Sí. Ahora tengo un pabellón ahí con un pabellón viejito. Ahora con pabellón lo dejo. Ajá. Porque ahí no pasa la murciélago. Ahí no pasa la murciélago. Porque topa la murciélago. Le pongo una vara aquí, una vara aquí, una vara aquí, una vara aquí. Para que queden medio. Ahí se mantiene escondido. Ajá. ¿Cuántos murciélagos son? Son muchos. Son muchos. Son muchos. Es muchos. ¿Por qué? Ah, ah, ah. Cuando estaba la rosita vieja estaba arriba. Y viene de noche. Ah, sí, de noche. Esa es noche de noche. Esa es noche de noche. Qué gran descubrimiento. Vamos, Mercy. Vamos, chicas de noche. Sí. Sí, eso va a ser. No es la NASA. Venid, va. Dios. Ah, la Mercy muchachas. Ya parece la ANI. Ay, nada, va. Es de Amix, dice. Ay, que quede. Cuando yo la molesto, hay que después que no se enoje. No, porque igual molesto, pero todo con consideración. Ay. Ah, para todas las mujeres. Ay, no. Ahí están los pollitos. Ay, de veras. Aquí andan los pollitos que trajimos el otro día, va. Bien. ¿Y cómo le va con los pollitos, Doña Angelina? Muy bien. Miren, ahí andan los pollitos, ve. Ah, es que aquí están también, va. Ya están chulos. Mmm. Después de aquí vamos a venir a traer. Jajaja. Cabal, miren. Y ella no les da solo concentrado, sino maso también, va. Maso. Y eso es bueno porque los sustenta más. Ajá. Pero esto sí, a comparación de cómo los trajimos, ya están bien grandotes. Ya, ya están grandes. Tienen como unos 20 días, ¿Ve? Ajá. Miren esta grandota que está aquí, ve. A la gran. Esa es como que ella... Esa es gallina formal, ¿Verdad? No es de las que trajimos. No, esa es como que tal vez... Tiene una grandota, va, Doña Angelina. Es gallina, va. Tiene una gallina grandota. Es chaparrita. Es inglesita. Es tapita. ¿Ah sí? Ajá. Está poniendo. Ah. Por si, Doña Sara. Y no se le ha muerto algún... No, gracias a Dios, no. Dice que de aquí al lado hay pesca, dice. Porque con los pollitos es bien delicado también. Sí. Hay pesca. Hay que tener mucha cuidado. Lo que pasa es que yo aquí les consigo limón y en sus agüitas que yo les doy de tomar les echo limón. Mmm. Les echo limón. Y eso los protege un poco. Eso los protege. Ah. Le traeles agua, mamá, que no tienen agua. Le traeles agua. Le traeles agüita. Ahí anda la Jimena. Hola, Jimena. Hola. ¿Cómo estás Jimena? Bien. Bien, bien. Eso. Tengo un guacal, hija. Y sus niños, ¿cómo están sus niños? Pues gracias a Dios, ahí está. Calidad. Están sanitas. Allá está la Marcela, ve, con ganas de cantar. Ajá. Se llama Mario. Machelame. Machelame. No van a cantar, dice Marcela. Ah. Usted y ahora los árboles de Ula están cambiando hoja, mamá. Sí, todos están tirando toda la hoja. Que basural, botan, va usted. Basural. Ni porque uno está barriendo cada rato. Siempre cae. Siempre cae la basura, va. Sí. A ver, ¿por qué será? Y se quedan, todos se quedan pelones. Sí, todo. Allá ya quedó pelón. Vamos a ver. Ay, de veras, va, bucha. Ahí ya quedó pelón. Sí. Aquí como que fuera otoño. Como que si fuera el otoño, vamos. Aquí es. Pero no lo es, dice la verdad. Ah, no pues. No se ve eso. Pero sí ya crecieron sus pollos, Doña Angelina. Sí, están bonitos. Ajá. Sí. Bonitos están sus pollitos. Lo bueno es que acá solo hubo una necesidad de ponerle una tapa aquí, allá. Sí. Y ahí quedaron, va. Sí, ahí quedaron. No vale, está en San Juan. Ajá. Doña María y Doña Sara, miran este video, va. Que ahí pueden ver el resultado de lo que ellas enviaron la vez pasada. Ay, de veras que Doña Angelina no estaba, va. Ella no estaba ese día. Doña Angelina, y cuéntenos algunas palabras que quiera agregarle aquí a las suscriptoras que le enviaron los pollitos. Y los pollitos. Sí, pues yo le agradezco mucho a la señora, Doña Sara y Doña María. Doña Sara y Doña María, que Dios me lo bendiga porque la verdad yo me siento muy feliz con mis pollitos y ahí están y los estoy cuidando porque no los puedo dejar aquí afuera porque se los deja aquí afuera, ese tacuacín viene. Ajá. Los entra entonces. Se los lleva. Todo mejor, todo entrando a la noche, todo lo meto para adentro. En las cajitas y esas cajitas. Ah. Ya saben, solo le meto la caja adentro y ya ellos entran allá adentro. De veras. Ajá. Es que eso es otra cosa, Doña Angelina, que aquí con los pollos sí hay que tener cuidado por el tacuacín, o sea. Sí. No los puedo dejar salir hasta allá porque el gavilán hasta aquí se viene a parar. Ajá. Sí, ni porque uno... De día y de noche molesta a los animales aquí. Ajá. Ni porque uno les pide piegra y no más se hace a un lado. Los chuchos no corren al tacuacín por eso. Tacuacín. Porque cuando hay chuchos no dejan que el tacuacín se acerque. Bien, pero gracias a Dios ahorita no... Sí, porque cuando hay chuchos no llevan un tacuacín porque es que... No dejan. Ah, no se agarra. Son buenos chuchos, ves. Pero son dormilones. Son dormilones. Pero los karatecas se los llevaron por allá porque aquí no se acercan. Es que el karateca ya está grande y se va a andar. Ah, porque está de karate por el que... Y no se pudo defender. No se pudo defender. El karateca todavía está vivo. Ya no. Ya no. Cuando veníamos nosotros desapareciamos. Sí, ya no está. La carne se la llevó. Ni cuéntanos. El karateca la hicimos nosotros porque desde allá cuando lo llamaba de ahí se aventaba y caía de espaldas. Y ahí se volvía a parar. ¿Por qué se le dio la carne para que la claren en la casa? Dios que la tenga usted. Sí, pues para que no lleguen a verla. ¡Salta! Bueno, entonces doña Angelina, cuando usted llegó de sorpresa la agarramos ahí, ¿verdad? Sí. Sorprendida cuando vio sus pollos. Ja, ja, ja. La verdad yo me siento muy feliz y le agradezco a doña Sara, que Dios me lo bendiga por mis pollos. No, María. Sara y María. Ah, Sara se llama... Ajá. Doña Sara y doña María, que Dios me lo bendiga por mis pollitos porque ahí están. Como le digo yo a mi niña, dice ella, mamita, ya hay peste porque hasta ahí en el puente vienen a tirar los pollos con peste. Entonces le digo yo a mi niña, déjalo mamá, le digo yo. Esto a mis animales, le digo yo, Dios lo ha enviado y Dios me lo va a proteger, le digo yo. Ajá. Ahí déjalo, le digo, ahí lo pueden venir a tirar ahí que se esté. ¿Y alguna inyección para proteger a los pollos? No hay, no saben. Bien, bien, hay vacunas. Hay vacunas, ¿cómo se llama? Esos pueblos todos ya están vacunados. ¿Todos están vacunados? Los compramos y ya tienen todas sus vacunas. Ah, es que los compramos en una granja, va. Ajá, en la terraria. Se llama terraria, Raúl, porque ahí está. ¿Ya vienen protegidos entonces? Ya. Ah, con razón, van creciendo grandes y no se han muerto, va. Sí, ahí están. Sí, yo me acuerdo que cuando los trajimos estaban chiquititos. Sí, estaban pequeños. Ah, ok, bueno pues. ¿Y cuando venimos a dejar los coches? ¿Tampoco estaba doña Angelina? Ah. ¿Y qué mandó los coches? Doña Sara y doña María. ¿También? De las mismas personas. Ah, bueno, entonces mire, de la misma persona recibió esta su granjita. Entonces poco a poco van a ir creciendo ahí los pollos y así sucesivamente, pues, crecer más en cuanto a la cantidad de pollos que ojalá Dios quiera que puedan poner y que vengan hembras y machos, vamos ya, porque de eso se trata. Miren, están posando ahí, miren. ¿También? Ah, porque esta es hembra, mira la que está ahí en el sol. Ah. Ahí está en la posa. Ahora macho es la que tienes ahí por tu pata, por tu pie. ¿Esto es macho? Ajá, pues, blanco. Ah, aquí tenemos chuchos también, ve. Y niños por acá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ay, perdón, muchas! ¡Y nosotros! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues, chicas, chicas rubias, chicas morenas y doña Angelina. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mexicanos! ¡Y yo! ¡Cubana! ¡Ah, ella es la cubana! ¡Ah, ella es la cubana! ¡Ya la chuchara! ¡Ya no quería! ¡Ah! ¡Está bueno, pues! ¡Ahí estamos, doña Angelina! Y, pues, que Dios nos ayude a seguir creciendo estos pollitos, ¿va? ¡Sí! ¡Que Dios bendiga, guatemal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues, pues, nos vemos en un video más! ¡Gracias!